¿Qué tal, Salvador? ¿36.500 en 2012? En 2012. Cuando, el año pasado, según el informe de gobierno, tenía 37.500. Apenas, bueno, y los gendarmes, la gendarmería, que son 5.000 más, si no fueron 5.000 que se añadieron. O sea, se movieron los números dentro de la policía, se movieron de unas divisiones a otras. Eso es para mí un primer dato. Un primer dato esencial. El segundo dato es que ha crecido el autogobierno de la policía, de la propia Policía Federal. En el sexenio anterior hubo un secretario de seguridad pública, muy controvertido, ¿no?, Gen. García Luna, y 4 o 5 comisionados generales de la Policía Federal. En esta administración ha habido un comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y 3 comisionados nacionales de seguridad, que son presuntamente superior de la Policía Federal. Así es. Ahí ha habido, para mí eso es una muestra, de cómo, dónde, en qué dirección se ha transferido el poder. Hoy, la propia estructura de la policía tiene más poder frente a sus jefes políticos de lo que sucedía en el pasado. O sea, estuvo Manuel Mondragón, estuvo Montalejandro Rubido, y está actualmente Renato Sales. Renato Sales, tienes razón. Y Enrique Galindo ha estado con los tres. Y, pues, como dijo don Teogilito, parece. Porque, mira, ahí están los escándalos y ahí está él. Así es. Y cuando ha habido un problema, quien ha salido a dar la cámara ha sido el comisionado nacional de seguridad, no necesariamente el comisionado de la Policía. Digo, en Nochexlán sí fue el comisionado de la Policía Federal, pero en Tahuato, con la fuga del Chapo, fue el comisionado nacional. Entonces, yo creo que así ha habido una transferencia de poder del aparato político al aparato policíaco. ¿Y el tercer tema que querías destacar? El tercer tema, yo creo que no se ha fortalecido, o sea, uno de los pendientes que dejó la administración Calderón es que la policía creció mucho más rápido que es un instrumento de control interno, que la unidad de subsistentes. Ese pendiente sigue ahí. La unidad de subsistentes acaba de tener un recambio, hubo un subtitular, fue removido hace algunos meses, y sigue siendo un área relativamente débil frente a las divisiones operativas de la policía, y sigue siendo, y sigue habiendo un cuello de botella en el Consejo Federal de la Policía Federal, que es el organismo, es la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal, en el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Federal sigue habiendo ahí un problema de esfuerzo. Entonces, yo creo que esos son, a mi juicio, los tres datos centrales de la evolución de la Policía Federal en esta administración. Ahora, dicho esto, que me parece muy importante lo del empoderamiento de, digamos, de mandos intermedios, el autogobierno, como lo señalas, ¿qué daño le puede hacer a la policía precisamente el no procesar adecuadamente las circunstancias en las que se envuelta en un escándalo? No hay policía del mundo en donde esté vacunada o garantizado que no pase eso, pero se procesan. Cada rato hay noticias de que se procesan a policías por haber fallado en Estados Unidos, en donde sea, en Europa. Las mejores policías del mundo, son las policías más vigiladas, las policías que están sometidas a más controles, las que están sujetas a más supervisión interna y externa. Y la nuestra no es una vez, ¿no? Yo creo que sí hay un déficit muy serio de control interno y de supervisión externa, y eso genera un déficit de legitimidad de la acción policial. Y lo hemos visto en estas últimas semanas, en las semanas que siguen anoche, donde el gobierno de la República se ha visto muy reacio a utilizar a la policía federal para liberar bloqueos, por ejemplo, ¿no?, por temor de que puedan suscitarse de nuevo eventos como el gobierno de Chitlán. Entonces, este déficit de legitimidad de la policía, o esta falta de confianza de la autoridad política en su policía, sí, o sea, limita las alternativas que tienen los tomadores de decisión, ¿no? O sea, no... O se permite el estrangulamiento de caminos, carreteras, calles, o se corre el riesgo de un disidente violento. Entonces, no son buenas alternativas, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, no atender el pendiente del control interno de la supervisión externa tiene costos. Y lo estamos pagando ahora. Exacto. Y luego cuando dices, bueno, que los quiten... Perdón, a lo mejor en eso, de alguna manera, la Secretaría de Gobernación tiene razón en decir, no, no, mejor todavía no, porque sale más barato, entre comillas, permitir eso, el bloqueo de carreteras, que asumir los costos de algo que no has preparado, que no te has preparado, que no estás listo para ejercer. Es decir, donde, en efecto, existen protocolos para el uso proporcional de la fuerza de la Policía Federal. Claro. Existe un régimen disciplinario, una sensación. El problema es que son muy débiles esos mecanismos. Bueno, Alejandro, queríamos comentar en este día que se celebra a los Policías Federales precisamente lo que ha pasado en este sexenio con ese cuerpo policíaco. Te mandamos un abrazo, te agradecemos la llamada.